Señoras y señores, quiero escuchar un fuerte aplauso. Vinimos a ver la obra de Títeres, la verdad muy linda, muy divertida, los nenes les encantó. Asistimos el día de hoy con los niños de primero B de la escuela 12 y la verdad que fue la primera experiencia, hermoso, la verdad que muy agradecido también a la municipalidad por la invitación. Gracias por ver el video. Me encantó. ¿Algún personal que te haya gustado más que otro? El dragón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!